La charla trata justo sobre el volcán Masaya, un volcán muy activo, uno de los volcanes más activos de América. Y resulta que es justamente el volcán Masaya, el primer volcán que fue descrito por los españoles a la llegada a nuestro continente, al nuevo mundo. Por eso es que es un volcán muy espectacular, no solo que fue el primer volcán descrito por los españoles, sino que también ellos pensaron que era la boca o la entrada al infierno. ¿Y esto por qué? Porque justamente presenta un lago de lava fundido, que en ese momento estaba muy activo este lago de lava fundido. Y a la hora que los españoles lo asociaron con la Biblia, con el apocalipsis, con varias partes de la Biblia donde hablan la entrada al infierno como un fuego eterno, justamente pensaron que era esto la entrada al infierno y por eso tuvieron mucho temor en el volcán. Más que también los amerindios que habitaban en esa zona decían que ahí existía una bruja y que esta bruja justamente tenía parte del dominio de esta zona. Todos los españoles tenían mucho temor por ese volcán y justamente pusieron una famosa cruz, que todavía hoy día hay una cruz ahí en conmemoración de este evento, para exorcizar, por así decir, al volcán. El volcán Masaya hoy día tiene varios espectaculares, dado que en los últimos años y un poco más, se ha formado nuevamente este lago de lava. A nivel mundial solo hay alrededor de unas dos docenas de volcanes o un poco menos con lagos de lava. Y por eso es una particularidad que apenas corresponde al 4% de los volcanes a nivel mundial que presentan este aspecto de un lago de lava fundido. Y este lago de lava es tan fundido, tan fluido, que cuando eruptan y hace algunas erupciones importantes, el viento y las corrientes dentro del lago comienzan a emitir una serie de láminas de estos que simulan cabellos, son muy parecidos a los cabellos, pero que son de vidrio volcánico. Esto es una roca. Estos cabellos que se denominan los cabellos de Pelé, justamente es una roca. Y es una particularidad también a nivel mundial. Por eso tenemos que este volcán, el volcán Masaya, de un país hermano como es Nicaragua, tiene una particularidad muy resaltante a nivel mundial. Como les comenté, el volcán Masaya tiene los cabellos de Pelé, que es un vidrio volcánico natural. Es un vidrio volcánico natural. El equivalente hoy día sería la fibra de vidrio, la fibra de vidrio que se usa mucho en la industria, pero los cabellos de Pelé justamente es parte de esto, solo que de manera natural formado por estos filamentos de vidrio volcánico que se alargan cuando hay vientos fuertes en la actividad volcánica de esta lava muy fluida. La otra particularidad del lago Lava que hablamos, que a nivel mundial existen pocos, pero también queríamos retomar el punto de la peligrosidad. El volcán Masaya hoy día es un volcán turístico muy visitado por los nacionales, por nicaragüenses y por los extranjeros, pero también al igual que muchos de los volcanes costarricenses que son turísticos tienen un peligro, un peligro implícito asociado. El volcán Masaya en los últimos miles de años ha tenido grandes erupciones que han afectado mucho a los alrededores del volcán y por eso hay preocupación entre los científicos nacionales nicaragüenses y los extranjeros sobre este peligro que tiene el volcán. Como todos los volcanes hoy día, el volcán Turrialba en Costa Rica, el Poas, el Arenal, que son volcanes muy visitados, pues también el volcán Masaya es un volcán muy visitado a nivel de Nicaragua, pero hay que tener ciertas medidas precautorias. Ya lo vimos ahora que en algunos volcanes como en Italia o en Japón han hecho erupciones sin ningún aviso y han salido algunas personas afectadas, incluso muertes han ocurrido por este tipo de erupciones que no generan ninguna previsión, ningún aviso, ningún signo premonitor. Por eso también nos hemos enfocado hacia lo del volcán Turrialba a tener una línea de restricción en ese sentido. La comparación entre los volcanes latinoamericanos, en este caso el volcán Masaya, que es lo que tratamos, y los volcanes costarricenses es importante para aprender mutuamente los diferentes países y los diferentes científicos, el intercambio de estas experiencias en pro del desarrollo del turismo, pero también de la previsión de emergencias que nos puedan generar estos volcanes en nuestra región.